Tango, con lo que tengo Yo soy la Rivera, transmitiendo siempre Tango, con lo que tengo Seguimos aquí, en el barrio de Santa Teresa, en el Rio de Janeiro, en el Rio de Janeiro. Tango, con lo que tengo Yo llegué a Brasil, no tenía ningún... Bueno, 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 el hombre atacó sin presentar Querido Blas, disculpa, pero es que estoy con un... Bueno, entonces les cuento Este señor que habla con nosotros hoy es Chema García Martínez, un ya viejo amigo del programa Y se dice por ahí... Calma, calma, calma Y se dice por ahí que una de las personas que más se entiende de la historia del jazz y del flamenco en el planeta Tierra Ahora sí, puede continuar Yo llegué a Brasil Ah, no, 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 me falta algo, me falta Es que la música que vamos a tocar hoy es un tango, un tango que se llama Uno Yo estoy acompañando con el piano, pero el monstruo que toca la melodía Que va soplando corcheas por el cielo es Mauricio Einhorn Brasilero, una leyenda del jazz No solo en Brasil, sino en todo, todo el mundo Bueno, perdón, por favor querido Chema, no sea tímido, participe Yo llegué a Brasil, no tenía ningún motivo Entonces Blas me presentó a aquel tipo Bueno Yo no conocía a Mauricio Einhorn Un tipo que toca la gaita, me dijo Yo odio la gaita, me contesté No es esa gaita en la que estás pensando Me aclaró Blas Interrumpo, interrumpo por última vez En Brasil se llama gaita al instrumento que en castellano nosotros llamamos armónica En Brasil Mauricio toca la gaita En Madrid Mauricio toca la armónica Perdón, perdón, todo suyo Entonces conocí a Mauricio y conocí a Claudette Muy bien Y me enamoré de Mauricio Muy bien Y me enamoré de Claudette Ah, qué bonito Tanto que ahora estoy escribiendo un libro sobre Mauricio Que no sé si va a ser una biografía o va a ser, qué sé yo Y todas las semanas puntual voy al apartamento de la pareja en el barrio de Leme Que es como una cápsula del tiempo Y ahí me tomo un cafetito con pastas y aprendo todo lo que hay que saber sobre la vida y la música Y cuando me voy Ellos están allí Asomaditos al balcón Diciéndome adiós con la manita Adiós O sea Uh, precioso Y ya está Vale Se habrán dado cuenta que este señor es españolazo, ¿no? Venga, un abrazote, hasta luego Bueno, don Mauricio, ataque entonces ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video!